Estamos con el señor Telmo, el señor Telmo Mora es presidente del barrio Naval. El día de hoy nos va a ayudar con una entrevista que es parte de nuestro mapeo turístico en la parroquia de Guayabamba. ¿Cómo está amigo Telmo? Primero que nada quisiera que me explique un poquito la existencia del barrio Naval y sobre todo de este mirador que estamos en este momento. Primeramente, gracias por la entrevista, un saludo a ustedes, muchas gracias. El barrio Naval nace un poquito más de 45 años. Un grupo de militares de la marina de nuestro país deciden comprar este predio general, un grande que es aproximadamente unas 13 hectáreas. Y luego fueron trabajando para hacerlo, para lotizarlo. Y tenían expectativas para realizar aquí predios grandes de sobre los 600, 800, 1000 metros para que sirvan como huertos familiares o fincas. Entonces, así es como nace esto. Luego fueron trabajando todo lo que tenemos en este momento. Es agua potable. Tenemos los... Son pocos servicios básicos. Tenemos ya todas las calles, un plano. No estamos regularizados recién, sí, recién hace unos seis meses estamos ya regularizados. Y como las leyes municipales no permiten tener o ser parte de los presupuestos participativos hasta que no se regularicen, entonces todo lo que ven acá, casa comunal, parque deportivo, es gestión de los vecinos. Entonces, así estamos trabajando, así es como el barrio naval ahora ya es un barrio. Y pues seguimos trabajando para por lo menos cumplir con los servicios básicos. En este momento estamos con un problema, una problemática muy grande que es la falta de acantarillado. Estamos viviendo con pozos sépticos, se puede decir, a dos cuadras del parque central. Y no puede ser que justamente en pleno siglo XXI nos encontremos sin los servicios básicos. Sí, es muy grave la problemática nuestra en lo relacionado a la alcantarillada. Háblenos un poquito del mirador también, de la idea del mirador. Sí, el barrio tiene este mirador donde se construyó su casa comunal. Es un mirador que está, si mal no recuerdo, entre los 2.370 metros. Entonces, es un mirador que, como ustedes pudieron observar, todo su alrededor. Es un mirador, Pambamarca, se ve de aquí, el Cayambe, todas las montañas que rodean a la parroquia de Guayabamba. Pucara, la Loma de San Luis, acá esta montaña San Juan. Es un mirador, sí, es un punto estratégico. Como pudieron observar también hemos encontrado algunos restos arqueológicos. Sí, unas piedras muy bonitas que toca hacer alguna investigación para restaurarles.